Música No sé si la culpa la tienes tú O el culpable de esto fui yo La realidad baby no sé qué pasó Solo sé que te extraño y quiero hacerte el amor Música No sé si la culpa la tienes tú Música Cierra los ojos, tu cara Desde hace semanas me llama, otra me llama Es un broma Pasa, pasa Que me traspasa, me graza, me disfraza No sé si la culpa la tienes tú O el culpable de esto fui yo La realidad baby no sé qué pasó Solo sé que te extraño y quiero hacerte el amor No sé si la culpa la tienes tú 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 Me pica, mi chica, me pica, distinta, como Rosita, de Stouch y de Insta, lo revuelto y me muerto, me pierdo, si nosotros estamos bien, siempre se te importa el cierta. No te beso, no te quiero amar, pero te beso, no te quiero amar, pero te beso, no te quiero amar. Te beso, no te beso, no te beso, no te beso, no te beso. ¡Gracias! ¡Gracias!